De aprobarse la propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, tal y como amenaza al Ejecutivo en su afán de recaudar este año unos 300 millones de dólares, se corre el riesgo de que el 70% de los 53 productos que integran la cesta familiar incrementen drásticamente su valor para el consumidor final, reitera el gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Mira, nosotros hicimos un cálculo en el sector azucarero y de aprobarse la reforma, como fue planteada inicialmente, tendríamos que subirle aproximadamente 7 dólares con 35 centavos por quintal de azúcar, es decir, aproximadamente 25 córdobas, 250 córdobas por quintal, más o menos, pues ahí por ahí andaba el impacto. Pues eso incluye el impacto de la nueva tarifa de Seguro Social, que es una carga fuertísima, más los impactos que se derivan de la aplicación de la ley tributaria, que como te digo, pues afectaría toda la estructura de costo de todas las empresas de Nicaragua. Si ese es el caso del azúcar, similar será el caso del arroz, similar será el caso de los otros productos. La canasta básica que incluye alimentos, artículos para el hogar y ropa, cerró el mes de septiembre del año pasado en 13.428 córdobas, mientras el salario mínimo de un trabajador en el país ronda los 125 dólares mensuales, es decir, un poco más de 4.100 córdobas. Sí hay que cobrar impuestos, pero que no hay que subirlos, pues porque ya estaban altos de por sí, y el costo de la canasta básica impactaría en toda la población, en ricos y pobres. Aunque el rico tenga mayor poder adquisitivo, sin embargo, si es productor de algún producto va a tener problemas en la comercialización. Por eso es que muchos supermercados palillas están cerrando, el mercado oriental ya no es un mercado de mayoreo, es un mercado detallista únicamente, la gente ya no compra por mayor. De hacerse efectivas dichas reformas, los hogares en Nicaragua tendrían que costear la canasta familiar en más de 17.000 córdoba, lo que vendría a desmejorar el poder de compra de las familias, que se ha visto afectado por recortes de personal en las empresas y un bajo nivel de circulante en la economía. Con esta ley de concertación tributaria o reforma fiscal, muy posiblemente el costo de vida, básico y no básico, se va a aumentar. Y tomando en cuenta que hay una tendencia ahorita a no tener un aumento salarial de más del 4 o 5%, incluso hay algunos sectores muy importantes, como las con el MIPIME, que plantean 0%. Entonces, nuestro costo de vida prácticamente se va a venir deteriorando. El pasado 1 de febrero, por orden del Ejecutivo, se le orientó al Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a aumentarles a las empresas su cuota patronal de hasta 3.5%, representándoles esa medida a la industria de zona franca, un aporte de 4.3 millones de dólares, y para la industria azucarera, más de 2.3 millones de dólares, como consecuencia de la reforma al Reglamento de la Seguridad Social. Y las reformas a fiscales representan otra amenaza más. Jimmy Romero, Voz TV.